En realidad en Uruguay no está legalizado, está regulado el consumo de marihuana. Hasta ahora, antes de esa medida, en Uruguay había unos 150.000 consumidores, más o menos, y estaba prohibido, muchos años hacía que estaba prohibido, pero la gente no le daba pelota a la prohibición, se le ocurrió haciendo lo que se les antoja. Lo que es demostrativo es que a los gobiernos le dan pelotas ahí, ahí. Y nosotros, muchos años reprimiendo cada tres presos en Uruguay, uno era, es por la droga, o por droga directamente, o por tráfico, o porque metió la mano para conseguir plata y comprar droga, pero más o menos. Y decía, ahí, ten por ahí, si tú quieres cambiarnos, puedes seguir haciendo lo mismo. Estamos reprimiendo años y años y años, y cada vez estamos peor, tenemos que ensayar otro camino. Nosotros no tenemos la piedra clara. Lo que sabemos es que lo que estamos haciendo no es suficiente, no da respuesta. Entonces, optamos por el camino de una regulación. Que es complejo, porque se está cultivando en un predio muy asegurado, por algunas empresas privadas, pero estamos cultivando unos tipos de clon, para poder detectar la composición molecular, no va a ser cosa que aparezca en nuestra marihuana después en Brasil, y la tenemos que diferenciar de otra, y establecer un sistema por el cual un ciudadano puede tener un comercio en Uruguay, donde tiene una dosis que puede comprar. O puede tener unas plantitas en la casa, si las tiene registradas. No hay infinita número de plantitas. O puede componer un club con otros que tienen tantas plantas, y de ahí sacan para fumar un poco eso. ¿Por qué nos tomamos este trabajo? Porque no podemos evitar que la gente, y nosotros no recomendamos que la gente consuma marihuana, ni ninguna droga. No queremos que ninguna adición sea buena. No es bueno fumar, pero fumamos. No es bueno chupar alcohol, pero chupamos. No es bueno tantas cosas que hacemos. Pero en esto nos parece que hay un problema de cantidad. Lo que queremos asegurar, que sin que sea bueno quien quiere consumir registrado, tenga una parte sin tener que recurrir al mercado negro. Y con ello el mercado negro al narcotráfico dejarlo sin mercado. Que es la parte más importante. Quiere decir que no vamos a poder terminar con el consumo, lo que estamos afectando el narcotráfico. Hoy son dos problemas que tenemos. El consumo de la droga, que es un problema médico, y el narcotráfico, que es un problema policial. Creemos que con una regulación afectamos al mercado. Pero es complejo. Porque además tenemos satanizada una plantita que es maravillosa. Y no me refiero solo a las aplicaciones medicinales de la marihuana. Es la fibra más fuerte después de la seda. Es una formidable fibra textil. Nos parece ridículo que no aprovechemos esas cosas y las tengamos como condenadas a vivir clandestinamente y no poder explotar la cantidad de aplicaciones industriales que puede tener la planta. Estamos en eso. Pero recién hemos iniciado el proceso. No es una legalización. Tipo algunos estados americanos que tú vas a un comercio y hay un montón de estalonarios con firma de médico y tú te autorrecetas que precisas marihuana porque te duele el pescuezo y es bueno y tú mismo llenas el talón y ya te vendieron. Hipócrita manera de vender. No, lo nuestro es distinto. O pretendemos hacerlo distinto. ¿Y por qué lo hicimos? Porque Uruguay es un país pequeño donde el Estado llega a todas partes y porque somos hijos de nuestra historia. Es un país que reconoció en la década de 1910 la prostitución. Lo organizó. Y le obligó a una revisación desde un carné. Y reconoció el divorcio de la mujer por voluntad de la mujer en 1912 y fundó una universidad femenina para que las familias conservadoras se animaran a llevar hijos y nacionalizó la producción de alcohol de boca o se le ocurrió la ley cesta como en Estados Unidos. Durante muchos años y muchísimas cosas más. El voto a la mujer. El primer país de América Latina que tuvo el coraje de darle el voto a la mujer. Y otras. Y creo que fue el segundo en el mundo. Bueno. Por esa tradición nosotros no nos gusta esconder la realidad fea. Sino que la realidad fea tratamos de organizar las cosas para que tenga la menor cantidad de prejuicio y de afectación a la sociedad en la que nos toca vivir. Es la misma actitud que asumimos con el aborto tan viejo como el hombre arriba de la tierra pero que castiga a las mujeres pobres. Es la misma actitud que asumimos con el matrimonio igualitario tan viejo como la civilización y no estamos dispuestos a andar persiguiendo gente por la inclinación sexual que pueda tener. Claro. Nos hemos ganado algunos enemigos pesados. Naturalmente. Pero nos creemos que es parte del progreso de la sociedad. y siempre se basa en el principio la realidad fea que no me gusta no se tapa. Hay que organizar las cosas para que afecte lo menos posible.